Te pregunto en todo caso, ¿qué es lo que está pasando con mami? Bueno, esto es un tema que ya trae unos 15 días, 22 días de cola ya. Ahorita mi familia está pasando por un problema, un problema personal, familiar. Es que me siento bastante afectado, no he estado mis mejores días esta semana y se ha reflejado mi competencia. Entonces, es un tema bastante difícil para mí, pero yo creo que con la fe de Dios y todo esto, yo creo que vamos a salir adelante de lo que está pasando. Me corresponde hacerte la pregunta, si quiere no me responda, pero ¿tiene que ver con un problema de salud? Es un problema familiar, de salud no es gracias a Dios, pero es algo que lastimosamente sí me afecta. Yo soy un hijo que siempre he amado y soy muy unido con mi papá y con mi mamá. No jalo más ni con mi mamá ni con mi papá, soy neutral. Creo que con los dos los amo por igual, pero ahorita estoy pasando por un momento bastante complicado en la relación familiar. Complicación. Ahora, la pregunta es, en Twitter, ¿qué interrumpimos que? Supongo que ya muy pronto estarías por allá. Eso quiere decir que nos estarías abandonando antes que acabe la temporada, después de que acabe la temporada, en estos días. ¿Qué significa eso? Bueno, Renzo, bastante difícil. Con el dolor de mi corazón tendría que decir que no sé qué va a pasar. Esta semana ha ido todo, se ha ido complicando, complicando. Y anoche fue, como quien dice, la gota que derramó el vaso. Anoche mi mamá me llamó, pasada la una de la mañana, ya bastante tarde. Me asusté porque pensé que estaba pasando algo en mi familia, como salud y gracias a Dios no es eso. Pero lo que está pasando sí es bastante complicado y no sé, no sé qué va a pasar conmigo. Recién hasta hoy hablé con mi mamá sobre este tema y todo lo dejo en manos de Dios a ver qué va a pasar. Ahora, me corresponde preguntarle también a Karen si es que tú estabas al tanto de lo que estaba sucediendo con Coto. Bueno, algo me había contado. Yo creo mejor mi estadía acá en el programa. No sé qué pueda pasar más adelante, pero si se trata de solucionar algo que competa a su familia y sobre todo su mamá, yo lo voy a apoyar, donde quiera que esté. Ahora, me imagino que, obviamente sabemos que tú lo vas a apoyar en todo momento, pero ¿cómo te toman la noticia de saber que tendría que partir Coto? Porque eso no significa que pueda regresar, de repente tendría que tomarse más tiempo de lo planeado. No sé, Dios ya decidirá. Las cosas que pasan no pasan a propósito. Yo tengo fe en que Perú aquí te está esperando con los brazos abiertos y que te estoy esperando yo también. Ahora, no me hagas dejar mentir, Karen, pero realmente a Coto lo conocemos ya hace bastante tiempo y creo que siempre ha mostrado su entrega para el programa, el cariño que puede sentir para la familia. Y eso lo ha demostrado desde el primer día. Ahora que tú nos digas que él te acogió desde el primer día y sentiste un apoyo por parte de él, dice mucho también. Sí, yo también, en algo somos iguales. Para mí lo más importante es luchar y sacarme la mugre por mi mamá y por mi hija. Y Coto también es igual. Él aquí compite, nadie sabe lo de nadie, pero yo lo he visto. Cada mensaje que él se manda con su hermana, con su hermano, con su mamá, él ha estado un poco cabizbajo. Yo he tratado de arrancarle una sonrisa, pero si él tiene que solucionar sus cosas, mi corazón va con él y mi fortaleza también. Qué bonito. Oye, Coto, ¿tienes planeado ya para cuándo sería tu partida? No, Renzo, la verdad es que no. Esto todo se ha dado hoy. Ha sido muy cerrado. No he tenido tiempo para pensar, no he tenido tiempo para hablar. Hoy todo el día estuve en grabaciones. La verdad estoy muy, muy afectado, pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Tendré que llamar a mi mamá ahora después del programa a ver qué va a suceder. No sé qué va a pasar conmigo, no he comprado un tiquete aéreo, no tengo ahorita lo que necesitaría irme para irme. De palabra a mi mamá que me diga, por favor, Coto, véngase, pero yo creo que esto va a suceder muy pronto. Bueno, eso quiere decir que tendrías que irte antes que acabe esta temporada. Me imagino, si tu mamá te está pidiendo que vayas lo antes posible, debe tener también, debe estar pasando por ti muchas cosas, ¿no? El haber conocido a Karen, el tenerte que ir ahora, lo que está sucediendo con tu mamá, demasiada información de repente para un día o para muy poco tiempo. Sí, eso es algo que no puedo decir. Definitivamente el cariño que he tenido del público me ha agarrado mucho de eso. Como lo he dicho varias veces, es una de las cosas que me da fuerza para permanecer aquí solo en el país. El cariño, el cariño de Karen, de las personas que han estado ahí conmigo todos estos días, de los compañeros, producción, todo el mundo. Pero es algo que no sé qué va a pasar. En estos momentos me preguntan, Coto, ¿vas a seguir esta temporada? ¿Te vas el fin de semana? ¿Te vas mañana? No sé, no sé, tengo que llevar a mi casa ahora a ver qué es lo que va a suceder. Pero lo más que quiero es tener tranquilidad en mí, en mi familia y ante todo estar con Dios siempre, ¿verdad? Siempre lo más importante, la familia siempre va a estar con uno en las buenas y en las malas. Y uno tiene que estar con la familia también siempre en las buenas y en las malas. Esto la verdad, Coto, nos toma por sorpresa, ¿no? Saber que te vas a tener que ir, que de repente mañana mismo, ¿no? De repente hoy en la noche, no lo sabemos, pero me imagino que va a ser pronto. Tú sabes perfectamente que acá nosotros te vamos a apoyar en todo momento. Sabemos que esto es una familia y siempre la familia está en las buenas y en las malas. Y creo que este es un momento en el que tenemos que apoyar. Y regresarás en el momento que tengas que regresar. Y nosotros estaremos ahí contigo, sobre todo Karen, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Me he enamorado de este país, me he enamorado completamente. Me han hecho sentir como si fuera acá. Entonces creo que no sería lo más justo irme ya cuando estoy sintiendo el cariño del público bastante fuerte. Sí, el cariño del público. ¿Y de Karen? Y de Karen, obviamente. Yo creo que es bastante difícil. Si me toca partir, lo haré con todo el dolor de mi corazón. Pero ya esto lo sabré en el pasar de los días. Vamos a ver qué sucede. Ahora, lo que dijo Karen es bastante cierto. Las cosas siempre pasan por algo y siempre por algo mejor. Así que veremos qué sucede. Esperemos que todo esto se solucione. No sabemos, no te voy a preguntar más. Pero de verdad te deseo lo mejor. Y nos enteraremos luego. ¿Cuándo será esto? ¿Hoy, mañana o pasado? Vamos a ver. Ojalá que esto no afecte tampoco la relación entre ellos. Adelante, mi querido Pipi.